Bueno loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es laburar en el vano motor de la RX7 porque, bueno, escondía bastantes sorpresas, no demasiado gratas lo más raro de este auto es que la parte de abajo estaba flama, como vieron en el último vídeo lo pintamos todo con protec negro, quedó buenísimo usamos el Siltex 800 de roberlo que quedó espectacular no hizo falta demasiado trabajo porque, como les digo, el piso estaba sano un largo está podrido, lo cambié la otra vez pero después aparte de eso, los pisos estaban bien, no tenían muchos parches que hacerle así que nada, lo limpiamos, lo cepillamos un poco y lo pintamos pero el resto, mama lo que nos espera de laburo porque claramente, como vengo diciéndoles en todos los vídeos anteriores este auto tuvo un accidente de frente, está toda la chapa doblada, está todo machacado tiene cosas soldadas que no van, tiene, bueno, grietas por todos lados así que, hoy lo que nos vamos a estar concentrando bueno, en este vídeo probablemente me lleve varios días de hecho, es del cortafuego hacia adelante así podemos pintar con protec también la parte esta, los buches de las ruedas delanteras que las ruedas traseras ya lo hicimos pero esto no porque, bueno, se va a estar cortando, soldando se iba a quemar la pintura y quiero terminar de desarmar todo para, aunque sea, echarle primer próximamente bueno, ya se fue toda la mierda vamos a desarmar todo no, para acá pasa fuera columna y tu columna ay, mi clavelio ancho a la espalda mejor que les guste el fútbol, boludo porque los fierros es muy difícil amor, estás bien no, me rompí la espalda, me lo reclavé de lleno bueno, loco, todavía me falta sacar acá el ramal eléctrico porque para terminar de sacarlo tengo que desarmar muchísimo adentro sacar todo el torpedo la verdad que me gustó que fui acá el día de hoy creo que ya sacándola con una puedo hacer lo que tenía propuesto el día de hoy que es lijar todo el vano motor y como pueden ver Mery ya estuvo sacando con martillo y un cortafierrito toda la masilla que cada vez es más masilla todo esto está machacadísimo es una lástima porque yo quiero que me quede como limpio el vano me tenés prolijito, plano así que todo esto voy a tener que rellenar todos estos agujeros y después, bueno martillarlo para que quede lo más liso posible después voy a tener que masillar probablemente porque no tengo todas las herramientas para dejar esto perfecto como yo quiero así que un poquito de masilla voy a usar ni en pedo tanto como estos animales usaron es gracioso porque parece que este auto no lo agarró un chapista lo agarró un artesano porque lo tallaron, boludo es todo masilla ah, qué cantidad de masilla, loco esto tiene masilla para darle la forma me corto la porque yo dije, bueno al menos las torretas del amortiguador están en flama y ahora veo que tiene toda una grita acá hay un agujero nooo mirá la masilla que le mandaron con quejos de puta esto es un desafío para ver si realmente nos merecemos tener este auto el pedazote que salió bueno, loco esto seguimos desarmando y seguimos encontrando mas cosas así que está todo completamente lleno de masilla está lleno de agujeros en varios lados así que lo que voy a estar haciendo es algo que siempre tuve ganas de hacer que es básicamente armar un panel de chapa a martillazos y con alguna plegadora o con lo que tenga a mano en el taller de a poquito vamos a ir ganando un poco de experiencia pero bueno voy a intentar hacer lo mejor que puedo con lo que tengo pero sí básicamente voy a estar cortando por acá arriba justo donde termina el refuerzo este de la torreta del amortiguador voy a reemplazar toda esta parte de acá arriba vamos a cortar por acá atrás también y vamos a reemplazar todo el lateral este hasta acá abajo esta bandejita de acá también creo que lo voy a estar haciendo en varias piezas o sea primero voy a intentar hacer esta de acá arriba después esta de acá después capaz que esta de acá o intento hacer esta toda de corrido no sé todavía tengo que ir probando y ver como me sale también quiero reemplazar este pedacito de acá o sea de la línea esta para acá creo que lo voy a reemplazar esta parte del medio la voy a dejar esta de acá creo que lo voy a cambiar también ya que estamos porque está horrible y bueno no sé qué voy a hacer lo mismo del otro lado pueden ver que tiene dos agujerotes lleno todo 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 perforado todo hecho mierda un desastre horrible y también voy a estar cortando acá los largueros y reemplazar la parte lateral y creo que la de abajo también que es lo que peor está la parte de arriba si bien está obviamente dañada y lastimada porque no se doble acá abajo y acá arriba no creo que estaba un poco mejor tengo que terminar de pelarlo que es lo que voy a hacer ahora y después acá tengo cartón de un milímetro que compré en una librería que es lo que usan básicamente todos los no sé los que están estudiando arquitectura o escuela técnica es lo que usan para hacer tipo maquetas y esto es mucho mejor que un cartón común para hacer alguna matriz o una forma de lo que yo quiero cortar 30 centímetros más 10 centímetros más poneles por 20 10 centímetros 10 centímetros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acá y acá arriba todavía le tengo que hacer Como un bordecito, por eso le dejé acá Un poco sobrante para poder soldarle Esta pieza de acá, ¿no? Esto va por acá arriba Tuqui, algo así Después por el frente viene esta otra Algo así, o sea una vez que empiece A puntearlas y darle la forma Final, final, esto va a quedar Más prolijo, pero por ahora Vengo quedando muy contento, a ver esta última Si calza algo, no, ni empecé Si la de arriba está completamente suelta Algo así, y ahí va a Tomando forma, la reconstrucción Facial que le estoy haciendo Bueno, vamos a ver Pero bueno, antes de Empezar a puntear las piezas y como les digo Ver la forma final y ver cómo va a quedar esto Porque hasta ahora venía medio cajo Pero ahora que vi cómo quedó esta piecita de acá Que me parecía la más difícil, me veo bastante Confiado para que esto quede Bastante bien, ¿no? Pero antes de arrancar Con eso, quiero emprolijar Esta chapa que queda acá, que si bien No está picada, no tiene agujeros Está toda machucada Y yo estuve probando de aplanarlo un poco Y ahora les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo Entonces, con mis herramientas Limitadas, digámosle Un martillo, bolita Ahí pueden ver la punta redondita de este lado Y después, este bodoque de acero Que salió del Projeta O del Golf que hicimos con la Epicante Bueno, esto es un pedazo de acero gigante Muy pesado Que lo usan para vibraciones Pero bueno, es Muy duro Así que lo que voy a estar haciendo es Usarlo de conformador De este lado Y el lado de abajo Lo voy a estar partillando ¿Se entiende? A ver, hagamos la prueba En esta partecita de acá Que como pueden ver Tiene pintura todavía Que no lo puedo lijar Bueno, y ahora con una lima Bastante plana Pueden ver que Ahora le puedo sacar la pintura Con una lima Que es más plano Que la rota orbital Es Bueno Tenemos que hacer eso Con toda la chapa El objetivo Del pedazo de acero O conformador Así le llaman, creo Y el martillo Es pegar Punta ¿Me entendés? Que apoye plano Pero que en el medio De estas dos Te la chapa Así Vas levantando Los bajos Y después lo puedo martillar De adentro O sea, de la cara esta Hacia afuera Para terminar de aplanarlo Pero bueno Probablemente yo Lo planche lo mejor posible Y le dé una capita de masilla Como para terminar De dejarlo flama Pero no estos pozones Así relleno de masilla Que eventualmente Se puede levantar Y no está bueno Bueno Bueno, no tengo Las herramientas El conocimiento Ni la paciencia Para dejar esto Perfectamente Todo se puede Esto lo puede dejar Bien planchado Solamente con la chapa Pero bueno Requiere mucho Pero mucho laburo Y yo lo estoy haciendo Literalmente con Martillos Que no son de chapista Que ya tenía Que pueden no dejar La mejor imprenta Y después Con el contrapeso Del Jetta Y encontré Este pedazo De fierro Que también estoy usando Como conformador Para darle martillazo Del otro lado Así que nada Ya limpié También las uniones Donde voy a estar soldando Así que vamos a empezar A tirarle las piezas Que estuvimos fabricando A ver si podemos lograr Reconstruir esta esquina Del auto Bueno loco Esto está quedando Una cosa así Yo estoy muy contento Con los resultados Está quedando piolísima Pero me acabo de acordar De que quiero hacer algo Para que quede extra piola ¿Me entendés? Porque está poniendo Presentando la pieza Esta Y a esta le hice El corte este rectangular Porque acá Va el motor De los faritos Que se levantan Y por acá pasa la bisagra Que básicamente Actúa Los faros ¿No? Tenés el motor adentro La óptica afuera Y por acá se comunican Ahora Este le hice un corte plano Pero voy a estar Imprimiendo hoy En casa Con 3D Una pieza similar a esta Para que yo pueda Poner acá ¿No? Y que me haga como El canalcito Para adentro Básicamente como esta Está diseñada Para hacer Con redondeles ¿No? Tenemos un machito Que tiene esa forma Así Y después tenemos Un hembra Entonces vos A esto ponele En una chapa Que tenés un agujerito De este diámetro Es específico Para cada diámetro Para cada forma Por eso yo voy a estar Diseñándola Lo mismo Una piecita en 3D Para que esto quede Con la curvita Perfecta ¿Me entendés? Que quede bien cheto Y me encantaría También poder hacerle Acá algunos refuerzos ¿Viste? Cuando dobla la chapa Queda más reforzada Si no queda tan latosa Pero bueno No tengo el bombón Ojalatero ese Algún día Como acá ¿Ves? En el cortafuego Donde tenés superficies Muy grandes En lugar de dejarlas planas Le hacen así Como una hendidura Unas formitas Porque la curvatura De la chapa Refuerza la misma chapa Si vos lo dejás plano Queda como Hendible ¿Me entendés? Frágil No frágil Sino que se puede doblar fácilmente Por eso hacen Ese ruido Ojalata En cambio cuando está así No Queda mucho más reforzado ¡Suscríbete al canal! Bueno loco Ya terminé de soldar Todo esto por completo Al final no me aguanté De hacer las matrices estas Que le dije para el cuadradito Y para el rectangulito Lo que estoy pensando Es que cuando haga la impresión En 3D A este le hago dos agujeros Para poner los bulones Y lo hago puesto ¿Me entendés? Y este lo mismo Un agujerito en el medio Y lo hago ¿Me entendés? Lo apreto con un solo bulón Y no lo tengo que llevar Ni a la morsa Ni a la prensa Me moría de ganas De soldarlo Y ver como quedaba esto Y la verdad loco Quedó tremendo Escuchá esto Y escuchá esto Quedó Quedó Dos días completos Sin tener experiencia El lado primero Así que nada Ahora lo que voy a hacer Es emprolijar el panel este O sea el buche de la rueda Como hice en aquel lado Lo mejor posible Sacándole primero Toda la masilla Martillándolo bien planito Y después bueno Vamos a empezar a cortar Todas las piezas estas Que de hecho Puedo reutilizar las matrices De cartón Que hice De este otro lado Porque esta de acá arriba Es exactamente igual Solo que La doy vuelta Y la tengo que hacer De este lado Así que nada Eso es muy fácil Y esta otra de acá al frente Es lo mismo Solo que la doy vuelta Y la hago de este lado Así que eso es relativamente sencillo El de acá arriba Es recto Y este de acá Hice lo mismo que el otro lado Con una matriz así Tipo de cinta Ahora voy a cortar la forma Y bueno Vamos a ir dándosela De a poquito Vamos a ir Bueno loco Ya terminé de hacer El otro lado Me costó todo el día de hoy La verdad que mucho No filmé Porque quise meterle pata Para poder avanzar por esto Ya que tengo que seguir Haciendo muchas otras cosas De chapa Como vieron Tengo que cortar acá Los largueros Y hacerlo Pero bueno Esto me llevó Bastante tiempo O sea Como les digo Todo el día de hoy Estuve cortando Martillando acá Aplanándolo lo mejor posible Este lado estaba Bastante peor Que este otro Así que Si bien Tengo la experiencia De haber hecho ese lado Costó bastante todavía Pero bueno Quedó Creo que muy bien Todavía no lo terminé de soldar Me falta soldar esta pieza Y soldarlo por completo Pero bueno Lo voy a estar haciendo El día de mañana Que voy a arrancar De ahí paso Con esas piezas De allá abajo Pero eso va a ser El siguiente video para ustedes Pero bueno loco Como les digo Acá voy a estar terminando Este video Que ya van varios días Que arranqué este proyecto Está costando mucho Sí Pero creo que está quedando Muy piola Y siempre tuve ganas De ver Cómo me salía A darle forma a la chapa A los martillazos Y con las herramientas Que tengo acá Que bueno No son un montón O sea No son las específicas Para hacer este laburo Pero no son pocas Y creo que lo logré Y creo que lo logré Bastante bien Díganme ustedes En los comentarios Que les parece Y díganme Si les sirvió Algunos de los consejos O algunas de las técnicas Que usé Para hacer algún proyecto Que tengan ustedes En particular Así que nada loco Eso va a ser todo Por este video Muchas gracias por verlo Y nos vemos la próxima Chau Chau